... Miguel, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Muy bien, muy cómodo y contento porque el show de noche resultó todo muy bien. Bueno, ahora vamos a conocer a los nuevos integrantes, que ustedes de pronto después, toda una novedad en cuanto a la formación de los prisioneros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Hace cuánto tiempo en la banda? Todo el año 90. ¿Y la grabación del disco? No, a partir de que empezamos a hacer los recitales en vivo del cassette Corazones, porque yo toco teclados y ese cassette tiene bastantes teclados. ¿Cómo te sientes siendo la única dama dentro del grupo, entre tantos caballeros? Muy bien, es grato. ¿Y la experiencia musical durante todo este tour 90? Bueno, ha sido harto trabajo, un trabajo bastante intenso, pero el resultado ha sido bueno, así que estamos bastante felices. Bueno, y estamos con Robert, que a propósito es compatriota nuestro. Aquí fuera de cámaras nos comentaba que él nació en la Ciudad Blanca, en Arequipa. ¿Cómo estás, Robert? En la República de Arequipa. En la República. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuántos años aquí en Chile? Eh, 24 años ya en Chile, sí. ¿Todo una vida? Prácticamente 25. ¿Ya tienes? 25. 25. ¿Cómo asignas la posibilidad de ingresar a prisioneros? Eh, por el momento, bueno, estoy trabajando con ellos, apoyando el show de Viña, y lo he pasado bastante bien, bastante bien con ellos. Jorge, háblanos de estos nuevos temas, de este nuevo trabajo discográfico, cuéntanos un poco de la gira del 90 aquí en Chile, cómo resultó, cómo los ha recibido el público aquí. Corazones es el disco más ambicioso que hemos hecho en cuanto a calidad técnica y a canciones que recopilamos para poder producirlo. Fue grabado hace ya un año y tanto en Los Ángeles, en California, fue mezclado allá también. Suena muy bonito, hemos cosechado muchos éxitos en Chile, y bueno, todas las giras han estado muy divertidas. Ahora esperamos que nos inviten de otros lugares y poder mostrar lo que somos ahora con corazones. Han cubierto el mercado chileno, digamos, en el turno 90 ya. Sí, y ahora esperamos repetirnos el plato en este mes que queda y en el próximo mes de marzo. Ahora, Miguel, ¿cómo recibe el público en Chile? ¿Sigue la fiebre del rock? Quiero preguntarte primero en Chile para luego contarte del Perú y de otras partes de América. No, en Chile ya pasó hace muchos años ya la fiebre del rock. En español, el rock latino, que se la llamaba acá. Y quedaron, quedamos nosotros en realidad, te iba a decir, quedaron grupos, los grupos que más trabajaron. Pero en realidad quedamos prácticamente nosotros, como en Argentina, quedaron grupos como Suáster y Miguel Mateo. En general, quedaron solamente los grupos en Latinoamérica, aparentemente, porque en otros países yo me he enterado que también el rock latino, el rock en español ya no pasa tanto como antes. Creo que quedaron los grupos que más trabajaban y los que más se tomaban en serio lo que hacían. Se sienten tranquilos, se sienten ahora de pronto en libertad de hacer letras más agresivas que hace un par de años, por ejemplo. Mira, sí, no hay más libertad que antes. Quizás hay menos motivación frente a ciertos temas que agradablemente ya están superados. Se siguen hablando, ¿no? Sí, se siguen hablando, pero no sé, desde que llegó la democracia nosotros hemos querido tratar a través de lo que hacemos de enterrar todo lo que fue esa época. No quedarnos pegados en lo que fue Pinochet. Pienso que el mayor homenaje y el mayor triunfo de la dictadura sería que después que ella se acabó nosotros sigamos viviendo en ella. Claro que sí. ¿Qué sorpresas finalmente ahora sí, Miguel, para despedirnos? Las sorpresas para vuestra segunda participación en la Quinta Vergara, ya como cierra además del festivo. Bueno, como te decía adelante, como ahora ya hemos vuelto con... O sea, hemos entrado aquí en la Quinta Vergara con cuatro long plays, nos dio para hacer una separación y tocar las dos noches canciones diferentes. Y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, aparte de tocar canciones diferentes, vamos a tener una formación diferente en el escenario y mostrar un show también distinto al de noche. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero que uno por uno se vaya despidiendo del público del Perú. Honestamente, como lo comentabas, en esta parte del continente ha bajado bastante lo que es el rock en español. No es lo que vivieron ustedes en el año 86, 87, pero si escuchan a los prisioneros, quedan estos grupos importantes y ojalá muy pronto estén nuevamente en Lima y en provincias para realizar presentaciones. Y nos la despedida de cada uno de los integrantes, de los prisioneros desde Viña para todo el Perú. Bueno, un saludo a toda la gente y espero verlos personalmente allá. Chao. Bueno, un saludo a toda la gente del programa y también a la gente del país vecino. Robert. Un saludo a toda la gente del Perú. ¿El equipo? El equipo especial. Mi familia. Chao. ¿Tienes familia por ahí? Sí, sí. Saluda entonces. Eh, ¿qué tal? Jorge, te ves. Un saludo a todos los amigos peruanos que siempre nos han tratado muy bien y sobre todo un saludo a una niña que se llama Eunice y que conocí y que quisiera ver de nuevo. ¿Te acuerdas, oye? Sí. ¿Te carteas con ella y tienes comunicación? No, no, nunca supe más de ella y quisiera saber. Qué grato recuerdo de haber sido. Sí, sí, ella está viendo la televisión que no me he olvidado. Perfecto. Entonces el mensaje está dado. Amigos, desde Viña del Mar con los prisioneros. Definitivamente una de las actuaciones de las performances más parejas de la noche de ayer en la Quinta Vergara y que esperan definitivamente reeditar este éxito en la Quinta Vergara.